En estos momentos vemos a través de la aplicación Waze que tenemos muy lento avance debido a las obras que se encuentran en López Mateos 18 de marzo. En cuanto a la contaminación, vemos en la siguiente gráfica el índice más alto se registra en las pintas con 81 puntos y meca de partículas suspendidas al momento en esa zona. Le sigue Loma Dorada con 55 y en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire es buena. Hay más información, vamos a un corte y continuamos aquí en las noticias. Tenemos 20 grados en el centro de la ciudad, en el aeropuerto 17 de humedad tenemos 61%. Ahora vemos en la imagen de los mapas de pronóstico y es que ingresa humedad desde el Golfo de México así como del Pacífico. Esto estará ocasionando como vemos nublados importantes aquí en el occidente del país que pueden también venir acompañadas de lluvias los próximos días aquí en el estado. Vamos tomando precauciones, sin embargo las temperaturas continúan bastante altas. Aquí en el estado vemos en Colotlán una temperatura máxima de 29 con un cielo medio nublado amaneciendo con 15, Lagos de Marueno 31, mínima de 14, Ciudad Guzmán 30. Mientras que para Puerto Vallarta igualmente ingresa humedad trayendo un cielo mayormente nublado con una temperatura máxima de 30 amaneciendo con 21 el día de mañana. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde también nos espera un cielo medio nublado, la temperatura máxima cálida de hasta 33. Al anochecer desciende a los 23, los próximos días estaremos amaneciendo con 17 y 18 ya existiendo la posibilidad de lluvia para el día de mañana, sobre todo en horas de la tarde y noche. Sin embargo continúan las temperaturas máximas de 30 y 31 grados. Hay más información del estado del tiempo aquí en las noticias que hay. Bueno pues entramos.